El club running de Haltipan se quedó con el primer torneo de Humble Street 2021 celebrado en Veracruz Puerto. El equipo sobresalió dentro del certamen que reunió a conjuntos locales y de Puebla. En esta ocasión, el conjunto compuesto por 11 jugadores finalizó su accionar con paso invicto. Luego de vencer a los cinco rivales que enfrentaron durante la contienda, que se disputó bajo el sistema de round robin, apuntó su capitán, Osbed Cruz. Le va muy bien al equipo ya que nosotros venimos, ya está en stand-by por el Balomán en Veracruz. No había habido alguna competición ni torneos, simplemente torneos locales, pero uno a nivel estatal no se había podido hacer. Entonces nosotros veníamos de ser campeones del último torneo que participamos y venimos ahorita a este a demostrar que a pesar de que estuvimos en inactividad, seguimos manteniendo el sur en alto. Pese a que la plantilla fue conformada por algunos novatos, Cruz dijo que se tuvo una destacada presentación. Nosotros a este torneo fuimos, no los jugadores que íbamos actualmente, unos por trabajo, algunos porque están lejos, unos porque no pudieron ir. Entonces no fuimos con todos nuestros jugadores, pero la mayoría de nuestros jugadores fueron jugadores nuevos, que nunca habían jugado con nosotros en un torneo oficial. Fueron a participar y pues algunos dieron una actuación bastante buena. Pero el nivel de competencia que hubo, pues sí estuvo un poco reñido. Los del sur seguirán entrenando rumbo a otros compromisos de carácter estatal y nacional. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.